El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, a través de su cuenta X, dijo El gobierno de la refundición continúa abusando de los empleados de salud, esta vez haciendo deducciones a sus sueldos, sin autorización de cada trabajador con el objetivo financiar al Partido Libre. Se roban 144 kilos de coca en las narices del gobierno y la cambian por harina para hacer baleadas. Ojalá que en el camino, Nasrallah, no vaya a decir que ya no quiere estar acá y que después no vaya a empezar a decir lo que siempre nos ha dicho, que somos corruptos, narcos, lavanderos, o sea que venga con un plan realmente diferente, un plan que no venga a tachar ni a denigrar a las personas, dijo la diputada liberal Katia Crivelli. El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, expresó que, ante la necesidad que tiene el liberalismo de tener un candidato con trayectoria, con principios, apegados al liberalismo, y en la incertidumbre que se encuentra el país, ante la amenaza que representa libre de quitarnos la democracia y libertades, yo soy una de las personas que estaría dispuesto en el momento oportuno y acompañado por los mejores hombres y mujeres a encabezar un movimiento. Tomás Zambrano, libre, castigó a la ciudad puerto de San Lorenzo, al derogar en el presupuesto del año 2022, la asignación de 20 millones de lempiras para la construcción del centro de la UNEH en las 35 manzanas de terreno que gestionamos para ese proyecto. Por eso presente nuevamente el decreto para que este gobierno rectifique y se aprueben los recursos necesarios para darle oportunidad a nuestros jóvenes de seguir estudiando en la universidad. Nosotros en el departamento, el gobierno anterior, bajo gestión nuestra, traspasamos y gestionamos que se le adjudicara a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras un terreno de 35 manzanas en la ciudad puerto de San Lorenzo, donde está con las óptimas condiciones para funcionar en temas acuícolas, en temas logísticos, en temas portuarios y en carreras técnicas. La Universidad Nacional Autónoma ya había establecido la construcción de este centro. En el presupuesto del 2022 se dejó aprobado y quedó publicado una partida de 20 millones de lempiras para la construcción del centro. Ustedes como gobierno, en el mes de marzo cuando hicieron la revisión del presupuesto, ustedes derogaron ese artículo, dejando sin oportunidades a los jóvenes de Valle y sobre todo de San Lorenzo. Ustedes como gobierno han sido injustos, en esa ciudad ganó la Presidenta Xiomara. Y el beneficio que ustedes le han dado a ese puerto y a esa ciudad y a los jóvenes es haberlos castigado con eliminando la posibilidad de poder establecer la Universidad Autónoma que ya estaba lista para iniciar la construcción. Así que presento esta iniciativa de que se establezca una partida presupuestaria para este centro regional, que ya la Autónoma tiene avance en sus estudios, que ya está el terreno y que los alumnos y jóvenes del departamento de Valle están deseando esta oportunidad. Así que reivindiquen, compañeros de Libre. Ustedes cometieron el error de derogar ese decreto, ese artículo y es el momento de poderlo corregir. Salvador narrará la simple y sencillamente no cumple los requisitos para ser candidato del Partido Liberal. Los estatutos son claros, exigen una militancia de cuatro años al menos en el periodo que le precede a quien va a participar, señaló este lunes el expresidente del Consejo Central Ejecutivo de esa institución política, Luis Zelaya. No solo al Partido Liberal, al país entero. Lo que le conviene es un candidato que unifique a la familia hondureña, que sea capaz, que sea coherente, honesto, que deje atrás años de corrupción y narcotráfico, que sea coherente, que esté en sus cabales. Fíjense que es lo mínimo, lo mínimo que podríamos esperar. En el caso específico del Partido Liberal está claro que no hay un liderazgo sólido y por eso varios sectores andan detrás de diferentes figuras públicas. El llanismo particularmente que dirige, que tiene a los diputados hoy que estuvieron plegados con Ho en su momento y ahora lo están con Libre, pues estaban impulsando la figura de Eduardo Maldonado. Si me hubiera preguntado usted hace unas dos o tres semanas, le hubiese dicho que Eduardo Maldonado sería el candidato que impulsaría el movimiento llanista en el Partido Liberal. Pero luego de las declaraciones que le escuché a él el día viernes, pues me genera más dudas. O sea, lo sentí más orientado hacia un no que a un sí. Porque él lo entiende, él es inteligente, él conoce a todos ellos más que cualquiera, ha convivido en ese ambiente político. Y él fue claro al decir de qué sirve que yo sea la cabeza y el cuerpo no es mío. Y tiene toda la razón. O sea, él puede ser la cabeza, pero si lleva de brazo derecho a Yanni, lleva de brazo derecho a Mario Segura, a Lenkov, a todos ellos, pues ya no es el mismo Eduardo Maldonado que goza de popularidad. Y él lo entiende, ¿no? Y él es una persona inteligente y lo sabe. Y en el caso de Salvador Nasralla, simple y sencillamente él no cumple los requisitos para ser candidato al Partido Liberal. Los estatutos son claros, exigen una militancia de cuatro años al menos en el PED. Digo que le precede al que va a participar y él no lo tiene. Tendría que venir una convención extraordinaria a cambiar los estatutos para que sea Salvador Nasralla candidato al Partido Liberal. Y yo personalmente creo que no solo para el Partido Liberal, sino que Salvador no es una opción para Honduras. A criterio del militante del Partido Liberal, José Luis Moncada, una alianza entre Jorge Cálix, Eduardo Maldonado y Salvador Nasralla, para el próximo proceso electoral general constituiría una oposición fuerte que debería de preocupar a libertad y refundación. Libre es una opción bien interesante. En las alianzas en la política se permite de todo. Usted imagínese un Eduardo Maldonado, un Jorge Cálix y un Salvador Nasralla juntos, constituyen una oposición fuerte, seria, que le debe preocupar a Libre. Jorge fue liberal, tiene ya una reconocida trayectoria en el Partido Liberal, es un buen candidato. Por eso le digo, usted imagínese un Jorge Cálix, Salvador Nasralla y Eduardo Maldonado, más todo el liderazgo liberal. Yo creo que es una opción bien interesante y de preocupar al Partido Libre. ¿Hay plática ya para esa posible alianza? Mire, ya hay pláticas y acercamientos. En política siempre hay diálogos y son permitidos. Veamos que se concreten, pero realmente yo sí creo que vamos a necesitar una alianza de ese tipo de líderes y partidos para poder llegar de nuevo al poder. Mire, hay bastante voluntad de los candidatos. Yo creo que en el tema de Maribel Espinosa, en Marlon Lara, el público abandonado, hay una actitud a poder crear una alianza fuerte para enfrentar al Partido Libre en el 2025, sea quien sea el candidato de ellos. Daniela e Isabela Hernández acompañaron a su madre, la ex primera dama Ana García de Hernández, en su visita a El Progreso, lloro en su recorrido en busca por la presidencia del país. Estamos aquí, que con mi mamá, junto con mi mamá vamos a trabajar por la juventud hondureña porque al final nosotros los jóvenes somos el futuro, pero también el presente de esta nación y nosotros debemos de ponernos a trabajar por ella. En el movimiento de Mi Mamá Avanza estamos buscando esos espacios para los jóvenes y estamos buscando cómo conseguimos esas oportunidades. jóvenes hondureños, los invitamos a que nos dejen sus mensajes en las redes sociales y al igual en cada oportunidad que tengamos de hablar para que hablemos juntos, nos sentemos y discutamos qué podemos hacer no solo por los jóvenes de progreso, sino que por los jóvenes hondureños. Hemos acompañado a mi mamá a diferentes partes del país y déjeme decirle el cariño que se siente. Es un cariño que nos dan de parte de mi papá y también de mi mamá. Es lindo poder escuchar la diferencia que el gobierno del Partido Nacional hizo en Honduras, cómo cambiaron muchísimas vidas. Entonces nos gusta ir a escuchar cómo fue antes, pero también entender las carencias de hoy en día. Y para eso estamos dispuestos a escuchar al pueblo hondureño para seguir avanzando juntos. Rixi Moncada visitó el municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara. Ha sido apoclógico este evento, gracias a Santa Bárbara, gracias al líder de San José de Colinas, amable de Jesús Hernández, a los diputados de Santa Bárbara, a la gente que ha participado en el montaje de este conversatorio, que ha sido extraordinario, nada más expresar nuestra gratitud y nuestro compromiso con el pueblo de Santa Bárbara y también con el pueblo hondureño, con la resistencia y con nuestra militancia del Partido Libre. ¿Qué impresión se lleva de San José de Colinas, abogada? La impresión extraordinaria de ser un pueblo comprometido, de ser un pueblo dispuesto a la lucha y de ser un pueblo que avanza venciendo todos los obstáculos. ¡Gracias! ¡Gracias!